Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos regresando con este y ojeando un libro de música extraordinario que te hará ver que tiene obras que no conocía, pero tiene ahí la palabra para una infanta difunta y de inmediato leo el nombre y se me viene la música y es impresionante Fíjate que uno así cuando tienes entrenamiento musical pasa lo mismo, cuando ves la esa empiezas a abrirla así hay que uno que tiene muy vítido, son los directores de orquesta, los compositores pero uno así como ejecutante, de todos modos sí algo de eso tienes y empiezas así Bueno fíjate que yo tengo tanta pasión por la música que llego a escuchar, no sé, sin exagerar si me clavo en el concepto de Ravel para piano, lo escucho a lo mejor unas 40 veces y me levanto y empiezo así mentalmente y así voy siguiendo mentalmente lo que sucede eso me pasa mucho con Beethoven con Brahms, saca los conciertos para piano de Brahms son verdaderamente extraordinarios, entonces cuando estoy escuchándolo muchas veces, de veras no es exageración si te digo que me clavo estudiando, escuchándolo 50 veces y yo no sé si te suceda eso Bueno, de hecho pasa, ahora que ya volví a tomar la costumbre, bueno la tienes desde hace 40 años, pero ya digamos de año y medio para acá siempre salgo a caminar, no siempre me sucede, pero ahí ves, hoy empiezo a caminar y empiezo aquí en la melodía que puede ser cualquier cosa, una vez iba yo conmigo y empecé a evocar el himno de Estados Unidos bien, aquí todo, todo marcado y con la letra y todo a veces es la marselleza, a veces es alguna pieza de estas en las que no diría que me obsesiono, pero sí que como se mete uno tanto en esto la tienes ahí presente y una cosa que descubrí en 1906, antes de entrar al conservatorio, como en 75 habrá sido me di cuenta de algo, estaba yo, intentaba yo tocar alguna fuga de clave bien temperado de baja es difícil, me acuerdo que en el 75 y pasó algo, no, o sea estás tan metido en eso que a veces tenía yo algunos problemas así que tenía yo matemáticos o algo así y empezaba yo a resolverlo, está interesante y años después en 1980, platicando con un maestro visitante del entonces departamento de música de la UAP el maestro Aurelio Lyons, él nos contó una conferencia, más o menos una clase que yo entré a esa clase nos contó una experiencia que él había tenido en Hungría precisamente porque él nos decía, yo considero que Hungría es el país con más cultura musical del mundo y les digo por qué, yo hice su carrera en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, allá en México, pero hizo estudios de posgrado en Alemania Oriental y en Hungría todavía existía el bloque soviético en Hungría descubrieron que el cultivo de la música clásica, o sea con notas, con todo lo que lleva con medida, con todo, y se desarrolla la inteligencia entonces era obligatorio, en la Escuela Elemental, desde la Escuela Elemental hasta la Música y los niños de lo que sería aquí el sexto año, o sea de 12 años más que en Austria, porque siempre se ha considerado bien el atrapamiento de la música pero hablando en términos de educación, lo que me dices me sorprende no, de hecho es que a corte que existió el Imperio Austro, de ahí viene en Hungría se han dado algunos de las metas matemáticas más brillantes de la historia en Hungría, tenemos el caso de Alan Turing, campeón de inglés, era de Padre Ungar y bueno, tantas gentes, hay toda una escuela de pensamiento matemático en Hungría y eso tiene mucho que ver economía, curiosamente es la campeona de ajedrez, creo que sí, es en Holga, una de las hermanas Holgas bueno, es Hungría, entonces nos decía este maestro León dice, allá cualquier niño o niña de 12 años, o sea el sexo de primera y acá dice, puede leer música, dice, no le digo que sean concertistas ni nada pero lo sabe leer, sabe lo que sí, y lo puede hacer dice, existen, claro que sí, existen conservatorios para la gente dice, es el músico profesional, dice, y sus exámenes son terriblemente difíciles ya de la carrera dice, pero los más difíciles de todos son los que están destinados a los que quieren ser maestros de música dice, porque sí, tienen un criterio, ¿no? y cuando nos dicen, no, pues ahí están atrás de muchas cosas dice, porque piensan allá, bueno, si un concertista se equivoca en un momento dado lo más que puede ser es que el público le sirve nada más, ¿no? que lo abuche de alguna manera dice, pero si un maestro se equivoca, ya echó a perder a todas las generaciones que tuvo en sus manos claro, y acá es al revés al músico, ya no digamos mediocre, sino a veces inútil, incapaz es al que ponen como iniciador de los primeros grados en música el resultado de lo tenemos, cada generación es peor que la anterior al contrario de lo que sucedía, no sé si es con el cambio de régimen si yo enumiría esa tradición, o ya también ya se perdió en cambio ya es al revés, cada generación es mejor y recuerdo que en estos años, o al principio de los 80 era muy común ver discos de concertistas húngaros de 15 años pues sí, con esa tradición, esa formación musical, era lógico y ahí estaban, hay cosas que debemos aprender en otros países como él, como eso pero fíjate que el escuchar música en la actualidad es algo que se menosprece en términos generales, y es mucho más menospreciable el intento de enseñar música a los niños es algo verdaderamente catastrófico pero es más, bueno yo tengo, orgullosamente tengo una hermana que estudió música y a ella tuvo sus dificultades para poder estudiar porque lo primero que le decía a todo el mundo es, te vas a morir de hambre siendo, este, dedicado a la música sí, sí o sea que es falsa total o sea, una persona que en un momento dado tiene firmes sus convicciones tiene todas las posibilidades de salir adelante estudiando cualquier cosa ahora, este, el problema gira en torno a que socialmente pues se tiene una idea bastante aberrante de lo que es la profesión y la educación o sea, se piensa que aquella persona que tiene la capacidad de hacer dinero es la persona exitosa y no, eso no es así porque, vale, hay una cantidad de gente que teniendo todo vive en una infelicidad impresionante en una verdadera miseria humana fíjate que en 1984 ahí en el departamento de música de la UAP se organizó cuando un maestro, Saúl Aguilar Saúl Aguilar Díaz organizó por parte del sindicato de un asunto a un foro sobre música fue lo único que se ha hecho a ese respecto entonces, un amigo, un gran amigo mío desde ahí el Conservatorio Agustín Gutiérrez y yo hicimos una ponencia que por cierto ya no la presentamos porque, tú sabes, como en la política dieron por concluido el foro antes de que presentáramos la ponencia pero se llaman Los Músicos y era una idea que yo tenía algunas observaciones que había hecho y la desarrollamos así en una tarde cumpliendo una plática así allá en mi casa entre Agustín y yo donde era una primera explicación histórica materialista de por qué la condición social subordinada del músico en la sociedad de entonces que no ha cambiado bueno, le costó la vida de todo de alguna manera o sea, siempre se consideraba al músico como una persona que estaba a nivel de sin menospreciar a las personas que tienen oficios pues de jardinero de la servidumbre doméstica independientemente de que para ser músico se necesita una capacidad mental extraordinaria pero era comer con la servidumbre con la servidumbre, sí vaya, imagínate tener la posibilidad de convivir con Bach o sea, yo me vuelvo lo que sea y tal vez, por ejemplo Federico el Grande fue quien reconoció en un momento dado esa cuestión de Bach y él como que Federico el Grande como que lo puso en un lugar especial pero fíjate que es increíble cuando Beethoven llegó él se reveló y dijo bueno, a mí me van a escuchar y no me importa o sea, se reveló eso le costó estar viviendo en condiciones bastante complejas de pobreza y muchas cosas que incluso lo neubatizaban y a medida que pasó el tiempo tal vez hubo algunos como no sé, Brahms por ejemplo a Brahms no le fue tan mal económicamente hablando pero en la proporción de músicos que han tenido el reconocimiento por su genio es mínima considerando lo que debería ser en realidad pero fíjate que cuando estuve en profundidad en lo que hicimos encontramos algunas cosas bien interesantes ahora que ya tenemos la oportunidad de difundirlo de una manera muy eficiente es muy importante dar a conocer esto aquí que yo sepa aquí en México no se ha hecho una investigación sobre esa línea o sea, no sé y es una línea que realmente merece estar actualizándose a cada momento mira, porque te hablaría de la... hablamos de dos escuelas bueno, más bien de tres con otro gran amigo con Alberto Moreno que fue el fundador del grupo de jazz de la banda jazz y luego de la simpónica del Centro Cultural Universitario recientemente también congeniamos mucho en cuanto a la apreciación que teníamos de por qué el menosprecio a los músicos y hay varias cosas primero, en el conservatorio que se habló de esos años en la segunda mitad de los 70 era pretencioso lo que te decían que te ibas a hacer un grado músico yo recuerdo lo tengo también en el plan de estudios de eso que había tres carreras un curso vocacional de cuatro años y dos carreras supuestamente profesionales de siete y de nueve años y te decían que ibas a hacer bueno, según tu intención podías ser un gran ejecutante podías ser compositor director de orquesta en realidad no porque nada más te enseñaban lo necesario lo estrictamente necesario para que te pudieran explotar como músico era muy a mí me llamó la atención y yo siempre me he fijado en los comportamientos extraños por ejemplo tenemos un maestro de era de varias cosas nosotros un día Solveo era el maestro Iberrochero también maestro perfecto carpentero su hijo es también chequista y está en Estados Unidos sí lo ubico perfectamente y su esposa Amparo cantaba no sé si 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 como no entonces me llamó la atención porque una vez me invitan yo sabía que llevaba a los estudiantes de cuartos ya de tercer cuarto grado ya que podían leer con soltura ya podían acoplarse que también es todo pero acoplarse entre varios músicos y se los llevaba a toda clase de ceremonia religiosa de quince años de bodas y cosas fáciles al hueso como le decía al hueso y una vez me invita porque iban a tocar de poner el adagio en sol de albinón aquí una parte en órgano y hasta tengo la partida y me dice oye dice bueno si te quería invitar es Juan 1979 porque a veces puedes acompañarnos tocando pero maestro no todavía no estoy capaz todavía me falta experiencia soltura capacidad técnica no tú puedes total que nunca pusimos eso porque no está tan fácil de tocar para los violinistas yo lo practiqué ya la dominaba pero no nunca y eso ese detalle me hizo pensar exactamente qué están haciendo no es que la preparación que te daban ahí con todo ese futuro venturoso que te hacía no es cierto era para que tú fueras ese tipo de músicos bueno pues no sabes cómo te agradezco el hecho de que hayas llegado y sobre todo no te imaginas lo que aprendí a través de esta plática no es algo bien especial no no pues como siempre un placer hablar de estas cosas que lo digo con el todo experiencia en otras estaciones y se lo no no hables no aquí se broma no sí y además con toda justicia y toda razón yo creo que es una forma de abrir el pensamiento y formar que esa es realmente la intención no necesariamente económica que todos los que estamos aquí tenemos así bueno pues nos despedimos les agradecemos su atención y nos estamos escuchando y viendo el próximo martes muchas gracias Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios 고s vinagrad Sales me lo digo es estamos todo gobierno en apply